Estamos aquí en la plena organización de la Olimpiada Española de Química que se celebra este año en su 33ª edición aquí en Valencia. Se celebra en Valencia porque el ganador de la edición anterior, el medalla de oro de la edición anterior, es un valenciano. Esta es la primera vez que esta Olimpiada se va a celebrar en remoto. Y hemos contado con la inestimable colaboración de la Universidad de Valencia y del Vicerrectorado de Empleo y Programas Formativos. Me gustaría agradecer a la Vicerrectora Adela Valero que ha puesto todas las herramientas online a nuestra disposición. También hemos contado con la colaboración de la Universidad Politécnica y de la Universidad Jaime I y de la Delegación de Valencia del CECIC. Hemos contado también con la Facultad de Farmacia, desde donde se va. Estar presencialmente monitorizando la Olimpiada. Los objetivos de la Olimpiada Nacional de Química son básicamente tres. Por una parte, estimular el estudio de la química y contribuir a fomentar las vocaciones en el área de ciencias, las vocaciones de la Unidad Sistema. También pretendemos, obviamente, estimular la excelencia académica, premiar a los estudiantes que, de alguna manera, han hecho un esfuerzo importante por preparar este tipo de materias. Y, finalmente, contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a divulgar nuestra disciplina, a divulgar la química y servir de punto de enganche, de conexión, entre los profesores de secundaria y también la universidad. Los profesores que hemos participado en el seminario acompañaremos a los estudiantes en esta última fase de la prueba, y deseándonos a todos mucho éxito y que podamos obtener alguna medalla para la Universidad de Valencia o la Universidad Politécnica de Valencia. Muchas gracias.